Este es el taller de física acerca del gráfico aceleración versus tiempo. Mi nombre es Víctor Ahumada. Este gráfico lo vamos a usar principalmente para describir movimientos rectilíneos, o sea aquellos movimientos que tienen como trayectoria una recta, ya sea acelerado, desacelerado o con velocidad constante. Dentro del gráfico vamos a encontrar el LGI a la aceleración, que en el sistema internacional debería estar medida en metro por segundo cuadrado. Sin embargo puede estar también en otras unidades, como kilómetros por hora cuadrado por ejemplo. En cambio en el eje X vamos a encontrar al tiempo, igual que en todos los otros gráficos que vamos a analizar también. Y el tiempo en el sistema internacional debería estar en segundo, pero puede estar en otras unidades, como hora o como minuto. La pendiente de este gráfico representa el YERC o sobreaceleración, que es la variación de la aceleración. Este concepto en PSU no nos interesa a nosotros porque no lo vamos a estudiar, pero sí es importante saber que la pendiente sí tiene efectivamente un significado físico. En cambio el área bajo la gráfica, y eso sí nos pueden preguntar, corresponde a la variación de la velocidad. El área bajo la gráfica es el área comprendida entre la gráfica y el eje X. La unidad de esta variación de velocidad corresponde a la multiplicación de las unidades de aceleración y de tiempo. Si multiplicamos esta unidad por la unidad segundo, vamos a llegar a metro por segundo, que es precisamente la unidad de la velocidad en el sistema internacional. Algo muy importante es que el área bajo la gráfica no representa la velocidad como tal, sino que representa una variación de velocidad. Por ejemplo, supongamos que esta área vale, por decir algo, 10 metros por segundo. Entonces, si esa área vale 10 metros por segundo, corresponde a la variación de velocidad. Lo que quiere decir que si en un momento la velocidad inicial era 0, y en otro momento la velocidad final va a ser, o la velocidad final al terminar ese movimiento, va a ser de 10, porque el incremento fue de 10. Sin embargo, también podría ocurrir que la velocidad inicial fuese 120, y en ese caso la variación es 10, y por eso la velocidad final va a ser 130. O podría ser que fuera 1000 y luego 1010, etc. O sea, tenemos infinitas combinaciones posibles. Eso nos lleva a pensar que en este gráfico nosotros no podemos calcular la velocidad inicial o la velocidad final. Lo único que sabemos es que la velocidad se incrementó en 10 metros por segundo. Pero podría haber sido de 0 a 10, de 120 a 130, de 1000 a 1010, etc. Otras características de este gráfico, por ejemplo, que las rectas horizontales sobre el eje X representan MRU. Entonces acá nos presentan dos rectas. La que está sobre el eje X es la que tenemos acá. Y esa recta representa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos, y en cada uno de estos instantes, la aceleración es 0, porque está sobre el eje X. Entonces si durante todo este tramo la aceleración es 0, quiere decir que la velocidad se mantiene constante, y por eso estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, cuando tenemos rectas horizontales en otra posición, que no es sobre el eje X, eso va a representar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, la recta que tenemos acá. Y en esa recta, en cada instante de tiempo a lo largo de todo el tramo, la aceleración se mantiene constante y es igual a 1 metro por segundo cuadrado. Y si la aceleración es constante, entonces la velocidad varía uniformemente, y en ese caso estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Otra característica muy importante es que las curvas o rectas con pendiente positiva o negativa representan movimiento variado no uniforme. Por ejemplo, acá estamos en presencia de una curva y luego de una recta con pendiente negativa. Y básicamente representan un movimiento no uniforme porque la aceleración va cambiando. En ese instante la aceleración tiene un valor, en ese otro instante tiene otro valor, aquí tiene otro valor, etc. Así que la aceleración va subiendo hasta que llega acá y luego comienza a descender. Entonces, si la aceleración varía, no estamos en presencia ni de MRU, porque en el MRU la aceleración es cero, ni en MRU, porque en MRU la aceleración es constante. Así que aquí estamos en presencia de un movimiento no uniforme porque la aceleración va variando. Otra característica importantísima es que la distancia y el desplazamiento son incalculables. Ahora, ¿por qué son incalculables? Porque ni en la pendiente tenemos la distancia, ni en el área tenemos la distancia. La pendiente es algo que nosotros no vamos a indagar más en eso, que representaba el YERC y el área bajo la curva o bajo la gráfica representaba la variación de la velocidad. Por ejemplo, en este gráfico la variación de la velocidad es, calculando el área, uno por uno, o sea, un metro por segundo. Y tal como dijimos en un comienzo, eso quiere decir que la velocidad se incrementó mientras estaba acá y luego pasó un segundo y la velocidad se incrementó en un metro por segundo. Pero tal como dijimos en un comienzo, podría haber aumentado de 10 a 11 o de 100 a 101. No sabemos, no tenemos idea. Y si no sabemos cuál es la velocidad inicial, cuál es la velocidad final, menos vamos a poder calcular ni la distancia ni el desplazamiento. Porque si estuviéramos en este caso, la distancia sería bastante más grande que si estuviéramos en este caso, porque lleva una velocidad más grande. Entonces, no podemos calcular ni velocidad inicial, ni velocidad final, y con eso menos todavía vamos a poder calcular distancia o desplazamiento. Entonces, eso es lo que típicamente se dicen o dicen los profesores, que el gráfico de aceleración versus tiempo es el gráfico que menos información nos entrega con respecto a sus pares de distancia versus tiempo y velocidad versus tiempo. Puesto que en la aceleración lo único que podemos desprender o deducir a partir del gráfico es si estamos en MRU, MRUV y además la variación de velocidad. Pero fuera de eso no podemos calcular nada más. No así con el gráfico de distancia versus tiempo, que es el gráfico que más información nos entrega, porque podemos calcular básicamente todo lo que queremos. Gracias.